Creí que el cerebro era una de esas cosas que solo llaman la atención. Efectivamente, llamó mi atención. Y qué bueno, porque ahora mis operaciones en valores se manejan rápida y eficazmente. El cerebro es un moderno sistema de computación que le resuelve en minutos todo el proceso de su inversión. Gracias. Con razón, tanta gente invierte con el cerebro. El cerebro de Nacional Financiera y Banco Internacional. Todo un sistema de servicio a su servicio.